¡Suscríbete! del 21 mexicano que será como un 23 americano más o menos camisa y pantalón para muchachito de 10 años con eso, con eso ya con eso se conforma el asistente camisa 10, pantalón 10 y calzado del 23 americano es más, tráigaselo del 24 porque le está creciendo la pata ¿Cómo ves asistente? ¿Cómo salimos el día de hoy? aquí vamos vamos saliendo de aquí del rancho vamos saliendo de aquí del rancho y vamos para otro rancho vamos el día de hoy nos dirigimos hacia la higuera guanusco, ya que me lo están pidiendo me lo están solicitando el día de hoy por allá la higuera guanusco vamos a dar la vuelta hasta la higuera está retiradito pero bueno vamos a dar un volteón para la higuera guanusco ¿verdad? y el día de hoy oiga el día de hoy pues voy a adelantar el video le voy a adelantar un poquito el video para no hacerlo tan largo ya estando ahí en la higuera vamos a continuar la plática ya está pues oiga 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 ya me arrepentí ya no le voy a adelantar el video ¿sabe por qué? es que siento que si no hablo no soy yo siento que no soy yo tengo que ir hablando si no siento que no soy yo oiga mejor aquí vamos a ir hablando miren nada más vamos a entrar aquí al barrio de la cruz un mandadito allá salemos por abajo nada más vamos a entrar un mandadito aquí y luego allá salemos por la carretera de abajo rumbo a la higuera oiga rumbo a la higuera recuerde que el core sigue haciendo misiones especiales misiones especiales es por eso que entra aquí al barrio de la cruz para ponerme de acuerdo con un camarada porque tenemos una misión especial que hacer nada más déjeme pongo de acuerdo primero y ya que ando por acá pues vamos a hacer eso ponemos de acuerdo y ya salemos rumbo a la higuera oiga rumbo a la higuera la mera neta ahorita que adelanté el video oiga me sentí difunto ay dios mío ay dios mío si si es que como no digo nada como no hablo nada pues entonces si me sentí mal pero si no hablo no soy yo mejor me voy a ir hablando me voy a ir hablando aquí de aquí para adelante oiga bueno con permiso pues bueno bueno oiga ya nos pusimos de acuerdo para hacer esa esa misión especial que queda ahí pendiente verdad y ya vamos aquí saliendo mire vamos saliendo aquí por como le llaman aquí el sabino los sabinos como por aquí por aquí por aquí aquí vamos a salir al otro lado de a la carretera al lado de Aguascalientes que va rumbo a Aguascalientes pues verdad mientras tanto ahora que de que hablamos ahora digamos de que hablamos ahora no hay o que ya el malinchismo ya está la envidia ya está muy bien ahora sí ahora sí la malinterpretación oiga la malinterpretación de las palabras de lo que escribimos de lo que decimos ese es otro tema que hay que abordar oiga hay que abordar ese tema porque cuántas veces no nos ha pasado verdad cuántas veces no nos ha pasado que que se malinterpretan las palabras porque porque no sabe uno expresarse verdad entonces entonces por eso se malinterpretan las cosas por eso sí el otro día yo les comentaba esas cosas verdad mire aquí ya salimos a la carretera que va rumbo Aguascalientes es la que nos va a llevar hacia la higuera Guanusco en un momento más vamos a estar en la higuera Guanusco oiga en unos instantes más estaremos por allá en la higuera y daremos una vuelta ahí el ranchito es chiquito pero va a ser entretenido bueno estábamos con la malinterpretación de las cosas verdad porque porque en la escuela los maestros nos enseñan a escribir nos enseñan a leer y ellos tratan de enseñarnos a interpretar la lectura verdad que a la a la hora de la hora pues te dicen que significa cada punto cada coma y y cada signo no que pones ahí pero nunca se andan fijando bueno al menos lo que yo estuve en la escuela nunca se fijaron que uno lo interpretara tal cual verdad te dijeron que significa cada cosa pero nunca se fijaron que tú lo interpretaras como el significado que ellos lo estaban dando entonces desde ahí estamos mal porque cuando yo te escribo una frase sin puntos ni comas ni signos de nada tú vas a leer una cosa y yo te voy a querer decir otra cosa ¿verdad? y ahí es donde se donde salen los malentendidos donde se malinterpretan las cosas por eso dicen sabes leer y diario anda diciendo uno sí no dicen sabes escribir y luego andas diciendo sí no sabes leer porque sabes qué significa cada palito o cada bolita o cada culebrita que pones ahí como letra por eso sabes leer ¿verdad? por eso sabes escribir porque sabes poner las bolitas los palitos las culebritas y todo eso ¿verdad? pero no sabes escribir porque no le das interpretación a la escritura ¿verdad? entonces no sabes leer porque no le das su interpretación a la lectura ¿sí me explico o no me explico? bueno yo solo me entiendo a ver asistente ¿sí me estás entendiendo o no? ¿me estás atendiendo o me estás entendiendo? o me estás entendiendo ah muy bien pues dice el asistente que más o menos ojalá y si me está explicando bien entonces les decía yo por ejemplo no es lo mismo hoja que hoja ¿verdad que no? a ver una hoja de libreta ¿se escribe igual que hoja de árbol? ¿sí o no? asistente ¿no? ¿por qué no? una va con H y otra va sin H ¿verdad? ajá ya me estás entendiendo ya me estás entendiendo ¿verdad? lo mismo lo mismo igual no es lo mismo eh 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 perece perece asistente eso no se dice aquí en vivo menos aquí grabado porque aquí va a quedar dijimos no es lo mismo hoja que hoja ¿verdad? no es lo mismo llave que llave ¿verdad? ¿verdad que no es lo mismo llave que llave ¿verdad que no? ¿por qué? llave que llave si te digo abre la llave es una llave de agua ¿verdad? y si te digo dame la llave es para abrir la puerta dale ya estás entendiendo ¿verdad? y por ejemplo pues eso son algunos ejemplos ¿verdad? según la interpretación que nosotros le demos a la escritura es la interpretación que el que la lee debe de darle a la lectura si yo digo voy al banco no es lo mismo banco que banco ¿verdad? ¿a que no? ¿por qué no? no te oyen acá no te oyen banco que banco no es lo mismo banco que banco si yo te digo voy al banco puedo referirme a voy a a un banco de dinero donde se guarda el dinero ¿verdad? o donde sacas dinero pero si te digo voy al banco ¿cómo sabes si voy a al banco a sentarme un banco de asiento ¿verdad? entonces no es lo mismo banco que banco ¿verdad? si yo digo voy al banco a sacar dinero quiere decir ya sabes acá al banco voy si yo te digo voy al banco a sentarme ya sabes acá al banco voy ¿verdad? entonces si te digo voy al banco a sentarme entonces vas a decir pues se fue al banco allá a sentarse afuera del banco ¿verdad? entonces señoras y señores hay que hay que dar interpretación a la escritura a la lectura aunque habemos muchos que no sabemos escribir no sabemos leer no sabemos expresarnos ¿verdad? pero hay que tratar de que lo que yo quiera decir el otro lo entienda nada más que se entienda como yo lo quiero escribir como yo lo quiero decir que lo escriba como yo lo siento así así mero eso es interpretación a la escritura para que el que lo lee le dé interpretación a la lectura dirán que estoy loco y que soy filósofo y la canción pero ahí a todos le hago y a nada le atino a todos le hacemos y a nada le atinamos pero y es más hasta si estoy mal corríjame yo no me enojo si estoy mal corríjame yo no me enojo porque me corrijan si alguien tiene si alguien dice lo contrario pues hay que respetar todas las formas de pensar ¿no? gracias miren como aquí esto es un crucero ¿qué tal que yo digo? voy al crucero de Tlachichila es un decir nomás voy al crucero de Tlachichila y alguien va a decir no pues ya se va de vacaciones ¿verdad? va un crucero entonces no es lo mismo un crucero que un crucero si me entiende ¿verdad? si me entiende si me explico ¿no? crucero que crucero no es lo mismo este es un crucero vehicular y el otro es un crucero de ¿cómo se llama? ¿cómo se podría decir? un crucero de placer o algo así por el estilo usted me entiende ¿verdad que sí? y aquí uno dice vete sobre la raya no es lo mismo raya que raya ¿verdad? si te digo vete sobre la raya te vas a ir sobre la raya y si te digo pinta a mí una raya entonces no es lo mismo raya que raya ¿verdad? ahí sí me equivoco asistente ahí sí me equivoco porque si te digo voy sobre la raya ya voy por la raya que vas pintando tú ¿ahora sí me entendiste? ¿o no? ahí sí es lo mismo esa raya que rayas así es la misma ay 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 pues mire aquí ya vamos comenzamos llegando a San Vicente el crucero San Vicente y nada que por cierto ahí vienen ya sus fiestas ya vienen las fiestas de San Vicente y aquí estaremos presentes yo creo si Dios nos permite aquí estaremos presentes en las fiestas de San Vicente el día 5 de abril en las fiestas de San Vicente en Quijalpa Zacatecas oiga unos días más estaremos celebrando a San Vicente y aquí de nueva puerta mire cruzando por el rodeo Jalpa Zacatecas el rodeo Jalpa Zacatecas de nueva puerta aquí fue donde nos enseñamos a volar de trono nos enseñamos a volar hoy nomás bueno ahí fue donde lo volamos primero ahorita vamos a ver si el aire lo permite lo vamos a volver a volar aquí en Higuera esperamos y que sí pero ahorita vamos viendo con lo cual mire vamos caminando vamos caminando y el tema de hoy queda clausurado y si me equivoco corríjame si me equivoco corríjame o lo pronto vamos caminando aquí ahí enfrente ya se ve el crucero de de qué el caracol ándale asistente ya estás aprendiendo ya sabes por dónde nos movemos ahora sí ya estás conociendo como yo mire así cuando cuando yo estaba morrillo así ya ya va a ser pesada sí cuando yo estaba morrillo que que nos salían las tocadas oiga para todos en aquel entonces éramos el único tamborazo que había aquí en Jalpa en Calvillo toda la región éramos los únicos que había estoy hablando ya de vaya vaya hace 28 años 28 años ya de eso había bandas pero no tamborazos que la banda Santuario que la banda Dominique ya existía que la municipal había bandas pero no tamborazos entonces nos salía trabajo para donde quieras Jalpa Tabasco Aposol Cuchipila Calvillo para donde quieras nos salía trabajo y mi jefe él 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 fue el mandamás aquí en el tamborazo en aquel entonces él fue el mandamás entonces me tuve que aprender desde los 14 años todas las localidades oiga donde íbamos a tocar el zapote de arriba el zapote de abajo el caracol el salitrillo el salitre puntos intermedios no 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 todo 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 me aprendía yo por eso sé por donde ando y a cada que me hablan para algún trabajito oiga que vaya para acá y que vaya para allá ya más o menos sé para donde es nomás hubo una comunidad que hasta la fecha hasta la fecha no sé donde es pero ya voy a saber porque ya me van a llevar ya me van a llevar y ojalá no me alburí yo solo me van a llevar a Palos Blancos para los blancos la comunidad de Palos Blancos que me dice mi amigo me dice esa comunidad ya no ya no hay gente ya ya quedó el rancho solo ¿verdad? pero es el rancho de mis padres y yo quiero que me vaya a grabar ahí y voy a ir a grabar para allá oiga voy a ir a grabar a Palos Blancos por cierto ahí tengo un camarada que ahorita no me acuerdo ahorita voy a ver ahorita voy a ver un ratito más voy a ver como se llama que por cierto ya tenemos trabajo con él para en estos en estas fechas en estos días mire pues ya estamos aquí en la higuera guanusco zacatecas ya estamos aquí en la higuera guanusco zacatecas oiga y pues aquí vamos a a a dar un boltoncito pues por donde por abajo de la carretera ¿verdad? pero eso va a tener que ser de salida por lo pronto hoy estábamos llegando vamos aterrizando vamos entrando vamos entrando aquí a la higuera vamos a grabar primero el lado derecho lo que es el lado derecho oiga y vamos a a ver si conectamos a alguien para cotorrear por aquí también ¿verdad? vamos a ver si conectamos a alguien para cotorrear por aquí ya que nos recomendaron algunos algunos personajes aquí en la higuera vamos a ver si los encontramos pues mire 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 aquí vaya viendo aquí vamos a cruzar el puente el puente peatonal a mano derecha usted puede ir apreciando lo que hay aquí la higuera lo que vemos aquí por aquí por aquí más aquí ¿verdad? aquí vamos y ahí va una persona ahorita le preguntamos a ver dónde podemos encontrar a las personas que nos recomendaron aquí oiga a ver qué nos dicen a ver qué nos dicen por aquí buenas tardes muy bien bueno gracias pues ahí está ahí está ya pedimos razón de los personajes oiga los personajes que nos nos dijeron que contactáramos por aquí vamos a ver vamos a ver aquí dijo en los postes negros ¿verdad? si se ve gente no se ve gente ¿verdad? pues aquí estamos miren mi gente aquí vamos viendo vamos viendo vamos viendo a ver qué a ver si encontramos los personajes que nos encargaron que nos bajáramos vamos a cotorrear con ellos oiga no se ve nada por ahí no se ve nada pues nos regresamos ni modo y aquí vamos para atrás aparte pues aquí se acaba el rancho mira aquí se acaba el rancho aquí nos regresamos para atrás vamos vamos a ver si encontramos a ver a quién encontramos de los por lo pronto ahorita vamos a ver más adelante a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal nos va digo porque pues no conocemos a las personas ¿verdad? ahorita lo que queremos es llegar a cotorrear llegar a cotorrear con las personas ¿por qué? para que además hasta de guías de turista da como como agarramos a chicas el otro día da de guías de turista ¿verdad? así a ver si a ver si lo hallamos no a chicas no no a chicas bueno a lo mejor por aquí también anda ya ves que es re vago el chicas anda para allá y para acá para donde quiera se mueve ese hombre también está como yo pata de palo le da uno en la pata de palo ¿verdad? dice no dijo que la calle pavimentada y mira aquí no hemos agarrado ninguna calle pavimentada pero ahorita vemos ahorita nada pues ya de aquí no regresamos ¿o qué? ¿qué hacemos para acá? nada bueno aquí vamos conociendo lo que es la higuera guanusco aquí vamos conociendo parte de lo que es la higuera guanusco mire ya ya andamos metidos hasta en la cocina andamos metidos hasta en la cocina ya no sabemos ni por donde ni para donde pero bueno pero bueno ahorita tenemos que dar con algo algo tiene que haber aquí aquí mire las fiestas de aquí del rancho aquí se celebran el día 12 de enero el día 12 de enero hacen su jaripeo su baile y no tuvimos la oportunidad de venir ¿verdad? porque ya ve que estábamos un poco enfermos estábamos un poco enfermos no pudimos venir ese día y pues aquí estuvimos hoy nomás ¿cómo andas? hoy nomás ¿cómo andas? y pues aquí mire aquí vamos caminando y ya mi cebola ¿por qué me enredo tanto? ¿quién sabe? ¿verdad? yo solo y se imagina me enredo yo solo se imagina con acompañante ¿cómo me pondría? ay 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 entonces nos dijeron que por la calle pavimentada y ahora sí ya vamos por la pavimentada porque sabe que cuando mire y esta calle hasta ahí termina mire cuando yo cuando yo estaba morro en aquello ya vas a empezar otra vez cuando yo estaba morro oiga yo venía aquí a la higuera pero nomás eran tres callecitas las que están ahí abajo ya hay otras tres, cuatro acá para arriba hay otras tres, cuatro entonces ir aquí déjale doy vuelta al carro allá enfrente sí, sí no, pues mira creo que aquí se acaba el rancho ya llegamos al final no sigue nada para arriba no sigue no, no llegamos al final pues de una vez le damos mate no mira ya son las últimas casas sí, yo le digo cuando yo venía en aquellos años eran tres callecitas nomás oiga hombre ahorita ya son un qué será tres y tres que hicieron seis calles bueno eso es lo que yo sé no, van a ser más pero sí ya creció el ranchito ya creció le estoy hablando de hace uy 25 26 años ya ya se va el rato de eso y mira está haciendo mucho aire así no vamos a poder volar el drone porque ya ya lo habíamos perdido una vez volverlo a perder de nuevo y apenas lo estamos estrenando lo perdimos sin estrenarlo ya lo estrenamos en San José y lo vamos a volver a perder otra vez no, puta canijo deja pregunto por el personaje este pues malas noticias mi gente los protagonistas de esta cinta los protagonistas de esta película ahora no nos encontramos pero bueno ya andamos aquí en la higuera oiga ya andamos aquí en la higuera vamos a a dar la vuelta por el rancho oiga vamos a dar la vuelta por el rancho para que conozcan verdad para que conozcan mire toda esta zona yo no la conocía todo esto es nuevo para mí todo esto es nuevo para mí yo sé que no es muy largo no está muy lejos aquí de volada damos vuelta verdad pero todo esto es nuevo para mí oiga aquí no tiene tiempo si como sabes que tiene tiempo ya estamos ya está mojoso yo aquí antes ni pensar que iba a circular por estas calles yo nomás allá las callesitas de allá abajo era donde llegaba uno cariñar era donde llegaba uno cariñar a tirar rostro llegaba uno a tirar rostro oiga aquí qué onda qué andas haciendo aquí tirando rostro aquí cariñando con las morras como si tuviera uno muy chulo todavía méndigas viejas sinvergüenzas todavía le dicen a uno es que tú estás para escoger papi tú de qué te rías asistente no se crea ríase las payasadas de su padrino ya le digo oiga entonces aquí andábamos por leyera andábamos por la palma andábamos por por donde más a donde más déjenme déjenme me regreso sí me regreso porque luego voy a salir allá para arriba me regreso para agarrar la calle completa porque luego voy a salir para allá para arriba y andábamos todos estos barrios todos estos rumbos y algunas de las muchachas que conocieron al core en aquel entonces se van a acordar si es cierto el méndigo el méndigo core ahí anduvo bueno yo no sé qué puedan decir de mí pero esta es ahora entonces mi raza pues aquí andamos mire por la higuera tirando rostro ya salió otra frase oiga de las que usábamos anteriormente ya salió otra y esta también ya se le va a pegar a los demás esta frase también se le va a pegar a toda la gente que me escucha que me ve así como les digo esa de quién soy yo para decir que no así como les digo esa de estoy gordo por mala suerte así como les digo esa de que no la quieren creer ya salió otra aquí tirando rostro pues aquí vamos mi gente aquí vamos mire por la higuera guanusco guanusco zacatecas por la higuera ah que le acaban de hacer un arreglo aquí a la entrada le acaban de hacer un arreglo aquí a la entrada déjeme regreso me voy para atrás y no le hace que dé dos vueltas aquí verdad para que vean el arreglito que le hicieron aquí a la entrada mire aquí lo estamos viendo de salida casi un corazón casi un corazón sí eso quiere decir bienvenidos se llaman la higuera bienvenidos a la higuera mire aquí vamos a cruzar nada más para que lo vean nada más para que lo vean ahorita quiere volar nos regresamos y aquí mi déjeme parque un rato aquí para que vea toda la circulación que que hay por estos rumbos o sea son carreteras muy transitadas esta carretera Jalpa Aguascalientes es una carretera muy transitada amiga mucho mucho muy transitada y nosotros aquí estorbando ay 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 el camión no le da no es que no le da porque hay topes y topesones ahorita se vuelve con el aire sí pues sí sí pues sí mira está el camión este de las sabritos no no se dice no hagas comerciales en vivo asistente se dice de unas papitas de unas botanas muy famosas mire vamos a entrar aquí vamos a entrar mire ya miró la entrada o sea todo bien arreglado mire ya está todo bien arreglado aquí mire entonces aquí vamos a continuar vamos a entrar esta si era la calle principal aquí era bueno es la calle principal verdad por algo está la entrada ahí pero aquí era por donde nosotros veníamos a tirar rostro aquí veníamos a tirar rostro todo esto llegábamos entrábamos aquí y ya las muchachas aquí se sentaban aquí en la escuela aquí por la malla y luego aquí enfrente donde está ese de a ellos pero sabe que quedará decir pero aquí era el salón ejidal exactamente pero ahí se sentaban que huele que hay Hugo que milagro que te dejas ver súbete voy a con mi a esperar a mi familia al camión yo ando buscando un guía de turitas aquí en la higuera que te animas tú aquí pues bueno mi gente aquí ya saludamos a este camarada que se llama Hugo Hugo ese es camarada del set y ya estuvo estuvo conmigo en el set y este hombre y pues aquí vamos aquí continuamos caminando le digo por las calles donde tiraba rostro el core bueno el core y su cuadrilla da porque éramos varios siempre veníamos varios casi todo el barrio del rosal no se crea no se crea no se crea pero si veníamos varios aquí había una tienda aquí donde está todo el doeste había una tienda ya hay paletas ya es paletería y aquí también aquí si también ya era tienda y acá enfrente con Hugo Hugo es el muchacho que acabamos de topar ahorita ahí también ya había tienda y pues aquí aquí nos la rifábamos y nos veníamos bajábamos por toda esta calle aquí afuera de la iglesia aquí se sentaban otras muchachas afuera de la tienda de Hugo también había otras muchachas y muchachos y de todo de todo había aquí o sea no eso no tú cállate de todo había aquí entonces pues no la pasábamos para arriba y para abajo haciendo amistades de aquel entonces haciendo amistades y cotorreando la verdad estos eran los ranchos de nuestras pedas cuando yo me ponía borracho hace cuantos años que yo me ponía borracho eso ya pasó la historia pasó de moda y sabe cómo se me quitó lo borracho no sabe cómo ni pienso decirle porque luego se van a burlar de mí ya por eso me da vergüenza que me vean tomar por eso mismo me da vergüenza que me vean tomar y de aquí aquí nos dábamos la vuelta para atrás está aquí el río el río es arroyo y aquí nos dábamos vuelta y luego ya que dábamos vuelta aquí ya que dábamos vuelta aquí pues ya subíamos otra vez tirando rostro esa fue la frase del video del día de hoy tirando rostro entonces mire ahora sí que no le dije dónde está la capilla de aquí de leyera tampoco verdad porque aquí también hemos venido a tocar las mañanitas y fiestas particulares también quinceañeras y de todo de todo de todo de todo pues aquí dónde está esta mallita mire aquí dónde está esta mallita deja esta me voy a desgar poquito porque se alcance una vez sí pero me va a tapar la palma bueno pues aquí esta es la lo que es la parroquia la parroquia de la higuera la capilla de la higuera aquí es la capilla de la higuera oiga aquí es donde le digo aquí veníamos anteriormente aquí se sentaban las muchachas los muchachos todo esto toda esta calle toda esta calle como como enjalpa la calle la la victoria el día del tianguis un puesto tras otro puesto así toda esta calle se juntaban muchachos cada bolita cada quien con sus amigos cada quien con sus amigos se ponían aquí se ponían allá y así aquí se juntaban unos allá más delante otros allá más atrás otros y así verdad y todos estos puntos los conocimos gracias a la música gracias a la música y pues no miren no encontramos a nadie para cotorrear porque será tendremos que venir un sábado un sábado por eso un sábado de borrachos solamente así cotorrea un sábado de borrachos así sí así sí lo malo que no no ni como acompañarlos bueno si los puede acompañar uno con una cervecita nomás nomás para mojar la garganta que ya ando bien seco de tanto hablar primero me desconocí me siento difunto si no hablo los videos me siento difunto ahora ya vengo bien seco ya vengo seco ahora sí me hace falta un una agüita amarga me hace falta una agüita amarga a ver si no pega no 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 pegó mira no mira no si bien dice mi vieja este carro lo haces 4x4 y era donde lo metes no pues ahí nomás para pasar nomás para pasar y pues ahí vamos mire mire mi raza ya salimos aquí a otra callecita de estas de las de aquí de la higuera aquí venimos a tocar ya te acordaste si viniste oh si 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 viniste aquí donde venimos a tocar exactamente ya hasta la asistente ya se está poniendo trucha donde andamos ya ya está bien que se le pegue todo porque el día de mañana que 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 reprueben la escuela va a tener que dedicarse a hacer videos igual que yo salió burro el niño ahora de hacer videos mijo ándale ay diosito santo pues aquí vamos aquí vamos mire ya vamos a salir a la carretera otra vez vamos a salir a la carretera de nueva cuenta el día de hoy que andamos acá en la higuera guanusco en la higuera guanusco zacatecas y vamos a caminar vamos a caminar acá por abajo de la carretera a ver si no nos a ver si no nos encharcamos por ahí mire todo esto aquí para arriba es la higuera no si nos encharcamos mira te dije que nos íbamos a encharcar tenemos que bajarnos a la carretera imposible se me hace olvidarte no no si todavía me acuerdo oiga todavía me acuerdo cuando cuando está uno chaval hombre y luego cuando es uno enamorado más cuando es uno enamorado oiga está uno chaval y es uno enamorado y deja huella uno por donde quiera verdad lo bueno que mi huella no la pueden seguir porque yo no dejé huella yo no dejé huella oiga y mire pues aquí vamos aquí vamos por la higuera guanusco vamos por la higuera guanusco zacatecas verdad y pues que a poco si podemos bajar allá para allá no verdad pero por aquí si mira que hubo a poco si hay calle órale oh pues vamos a ver hasta donde topamos vamos a ver donde topamos aquí por por esta calle creo que ya ya le dimos la vuelta aquí todo el ranchito de la higuera queríamos volar el dron un ratito queríamos volar el dron pero el aire el aire no nos va a permitir hacerlo oiga el aire está muy fuerte la verdad que que no no se puede que que más quisiéramos para eso no lo compraron edad no la gente no lo compró nuestros fans no lo compraron nuestros fans nos compraron el dron para volarlo pero desafortunadamente está haciendo mucho aire y no podemos volarlo ahorita aquí bueno mi raza estábamos con ustedes ahora ni trabajo le vimos al asistente nos vemos en un próximo video hasta la próxima ya dijo el asistente hasta la próxima